Cocineros, hoy tenemos un desafío muy original. Hubieron unos platos que no sabíamos qué iba a pasar, porque no había carne, había todo verdura, y dijimos, ¿qué íbamos a hacer? La sopa. No creo que hayamos hecho nada mal, más allá de mi pan rallado, ¿no? No, le puse harina. Ah, ¿y la receta qué decía? El pan rallado. Cuando pedimos croquetas, queremos que sean croquetas, y que ustedes puedan respetar una consigna y una receta. Faltan algunas cositas siempre, ¿viste? Nos falta el clip al peso. Un empate de buen nivel. Estaba esperando que le pongan un poco menos nota al otro equipo, pero bueno, se lo merece. Trabajaron bien, estaba todo muy rico. Seis para un lado, seis para el otro. Perdón que le saqué un poco de la capitanía a ella, pero bueno. Creo que está más metido en el plato de la Tana que en su plato. Quiero ganar. Te voy a decir algo, creo que Tutte se siente como el mejor del líder. A ella le sirvió muchísimo y sirvió el equipo. El curry tiene una delicadeza de vegetales. La verdad es que te felicito. Vamos a dar pelea. Si nos vamos, nos vamos. Si nos vamos, nos vamos allá arriba, dice Tutte. Tutte, ayer, bueno, hubo como una especie de reclamo pequeño sobre el puntaje de que consideraba que necesitaban, se habían merecido un puntito más. Cris se encargó de aclarar por qué el tema de los puntajes de ayer, pero después, terminado el programa, siguieron hablando el tema. No, pero no, no, no. No lo discutimos, no. ¿Nada para agregar? No, no, no. Nada para discutir, nada para reclamar. Pasa ayer, ya está. Quedó entendido y cerrado. Pasado, pisado, sí. Excelente. Equipo verde. Ayer tuvimos un inconveniente con el tema de la consigna. Son croquetas, son buñuelos, no se hace lo que hay que hacer y entonces perdemos puntajes ahí. Es como una pérdida gratuita, si se quiere, porque es como una falta de atención, ¿no? Regalarlos. Hablaron sobre eso. Venimos hablando mucho sobre eso. Que tenemos que prestarle más atención a lo que dicen ellos, es fundamental lo que dicen ellos. Claro. Al principio, uno cuando entra en el programa, es como que va en la nebulosa y ni siquiera puede escuchar, uno está aturdido. Pero si después parás un poco la bocha, es importante eso y leer las recetas, ahí está el secreto. Bien. Creo que se lo hemos dicho día tras día, desde el primer programa de la primera temporada, pero está bien que esté... Nunca tarde. Tarde, pero seguro, dicen, ¿no? El tema es llegar, obvio. Pero quedó entendido, es absolutamente cierto lo que decís, me encanta que lo hayas comprendido, ojalá que lo tengan todos, claro. Eso se ríe, Peter, ¿de qué te reís, Peter? No, no, me parece bien lo que dijo, está bien, pero me causó gracia la situación. Bueno, implementarlo, porque... Sí, por supuesto. Que no quede... Sí, una cosa decirlo, después de hacerlo, o sea... Igual hoy los voy a tener así cortitos y les voy a decir, miren el reloj, miren la... Me gusta esa actitud. Vamos ahí, porque quiero que la semana tenga que terminar bien arriba.